La principal expectativa que tenía era conocer un poco más el mundo de la economía en las escuelas, cómo promover la economía a partir del periodismo, de los periódicos, de los medios, cómo podríamos utilizar esos artículos que escribieron los periodistas para dar a conocer temas económicos en la sociedad, que son fundamentales para cualquier ciudadano. Sí, cuando le hablan a uno de intereses, de que esto se alza, de que esto se sube, de la inflación, sí le parece a uno como aburrido, y uno como que no nada más comprar y vender y ya. Que sepa que la economía es importante, pero hasta ahí. Aprendí que es fundamental una educación financiera desde pequeños, que hay que aprender a manejar los recursos, que es fundamental que uno se pregunte en qué se gasta la plata, y que en ese mismo sentido de la conciencia que podemos tener individualmente, lo podemos reflejar a través del periodismo. Lo que nos decían ahorita los profesores, la necesidad de saber los intereses, de saber como el porqué de todas las cosas, y que la economía nos importe a todos. Y lo que hablábamos ahorita, con respecto a nosotros, que vamos a ser profesores en la pedagogía, enseñarles a los niños de que no es aburrido, y que nos saquen como de ese esquema del que veníamos del colegio, en el que la economía es un montón de gráficas que no vamos a entender, porque no es así. Gracias. 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 Gracias.